Muy buenos días, los saludamos con gusto este lunes en este su programa Los Fundadores, un espacio creado por la Universidad Autónoma de Chihuahua para conmemorar el 60º aniversario de su nacimiento. Déjenme comentarle, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante con un gran amigo, el ingeniero Salvador Eulalio Pérez Ochoa, quien en este momento se desempeña como gerente estatal en Chihuahua de Correos de México, pero que tiene una amplia trayectoria en el ámbito público y que además es egresado de aquella nostálgica escuela preparatoria de la universidad, en ese entonces Universidad de Chihuahua. Y bueno, pues lo invitamos para que, primero, para darle la bienvenida y segundo, para que nos comparta pues todos esos anécdotas y esas vivencias de aquellos tiempos. Maestro, muy buenos días. Estimado Gabriel, muchas gracias por invitarme. Me siento muy honrado estar aquí en esta entrevista, en esta plática, en esta charla que tendremos con mucho gusto. Yo soy ingeniero agrónomo y actualmente me desempeño en el Servicio Postal Mexicano. Soy el gerente estatal. Sin embargo, he recorrido cerca de 35 años en este caminar de la vida profesional y de estudiante. Yo provengo de un pueblo, soy serrano, nací en Temor y Chihuahua y de ahí vengo. Ahí empieza mi vida. Ahí estudié la escuela primaria, ahí iniciamos los estudios en la escuela primaria, también la secundaria. Pues no todos teníamos la oportunidad de salir a las ciudades, a las universidades, pero gracias a mis padres que se empeñaron pues en su quehacer diario para darnos algún estudio más arriba y no quedarnos a cuidar vacas o a sembrar maíz y frijol, que no es nada despreciable. Al contrario, se honra uno porque me tocó hacerlo. Y pues allí tuve la oportunidad de estudiar hasta secundaria. Terminando secundaria, al cumplir yo 15 años, Gabriel te comento, pues hubo la oportunidad de venirnos aquí a la ciudad de Chihuahua. Llegamos en un principio a aquella estimada casa del estudiante serrano. Era una hilera de catres y comíamos donde podíamos, cepiábamos en las calles. Sin embargo, gracias a una queridísima tía que ya ofreció, me dio cabida en su hogar. Y iniciamos viviendo por ahí en la 33 de Ramírez de esta ciudad, una ciudad austera en esos años, en 1971, austera en cuanto a servicios, no había internet, muchas cosas. Y pues luchábamos día a día para salir adelante en el quehacer diario y también en el estudio. Recuerdo que pues yo tenía toda la intención de estudiar agronomía porque pues venía de la sierra, venía de la sierra y traíamos el estilo de las plantas del maíz y frijol que sembramos por allá. Y alguna persona que no recuerdo su nombre nos encaminó a la preparatoria de la Universidad de Chihuahua. Ahí se ubicaba o estaba donde estaba o estuvo contabilidad después. Y pues ahí de alguna manera nos encaminamos a escribirnos. Contábamos con los papeles que en ese entonces se pedían, certificado secundario y algunas cosas más. Y pues nos presentamos ahí a las ventanillas correspondientes a escribirnos en ciencias agrícolas. Todavía no había bachilleratos, todavía no existían los bachilleratos. Y mi primer recuerdo yo en esa ocasión fue que cuando ya me escribí me preguntaron que si qué turno deseaba yo para estudiar la preparatoria, pues me dijeron que era el vespertino o que era el matutino. Y pues yo muy abusado porque allá me levantaba muy temprano en mi tierra, pues dije el vespertino, le dije para despertar temprano. Pues resulta que cuando me entregaron ya los horarios de clases, Gabriel, pues que entraba a las 5 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Pues recién llegado a la ciudad, pues no conocía ni para dónde era mi casa, ni qué camión tomar. Al principio me levantaba a pie. Este, era una ciudad, yo recuerdo una ciudad ordenada pero austera en cuanto a transportación. de tal forma que pues ya me dieron el turno que quería el vespertino. Y bueno, pues total que a las 5 de la tarde me presenté. Una tía muy querida que ya falleció, como te comento, la tía Manuela, pues me enseñó dónde tomar el camión para que me llevara a la universidad. y me dijo, la primera vez creo que me acompañó, me dijo aquí te bajas. Bueno, está bien tía. Entonces, este, como mi turno era muy tarde, de 5 a 10, pues recalaba yo como a las 11, 12 de la noche. Y me estuvo llamando la atención, ella pensaba que, que pues andaba yo haciendo algunas cosas malas. Venir de la sierra y con una mente muy sana, muy limpia. Las vagancias que más hacíamos era tocar los timbres y salir corriendo, ¿sí? Eran las vagancias aquí en el Parque Revolución, la regla, ahí nos juntábamos a la noche. Y otra cosa que me recuerdo yo muy bien es que, pues a toda la gente que yo veía pasar, pues la saludaba, buenas noches, buenos días. Se quedaban viéndome. Dijo, pues es ranchero uno y, pues sí, desconociendo muchas costumbres. De tal forma que me regañaba mi tía porque llegaba muy tarde. Y le dije, es que tía, me vengo a pie de allá para acá. ¿Cómo que te vienes a pie? ¿Que no te doy para el camión o qué? Sí, te lo gastas de ahí, me dijo. No, pues es que usted me enseñó cómo llegar, pero no cómo regresarme en el camión. Y que no sé dónde bajarme ni nada, ¿no? Entonces, pues son vivencias, ¿no? Ya cuando se empezó el asunto de la escuela, pues ya poco a poco me fui encarrilando con los compañeros alumnos de allí. Debo decirte, debo comentarte, que yo soy muy orgulloso de ser guache. ¿Sí? Y soy doble guache. Y ahorita te comento por qué. Este, resulta que empiezan las clases, este, conviviendo con la gente, ahí con los compañeros, pero desde entonces, este, nos aplicaban la ley del bullying, ¿sí? Del bullying, porque se diferenciaba, fíjate, por un, nos sentábamos, a menos atrás nos sentábamos los que veníamos de rancho, de los pueblos. Y adelante los, los sabiosos de la ciudad, ¿no? Más sin embargo, por ciertas acciones, por ciertas, me involucré en el deporte. Y fui ganándome el estatus de la ciudad, ¿sí? Y poco a poco me fui asentando, me fui sentando en el salón más adelante. De tal suerte que ya nos aceptaban allí, nuestra querida preparatoria, ubicada, como te comento, ahí donde estuvo Contabilidad. Creo que ahorita es Leyes, Derecho. Derecho, fue Derecho. Y bueno, nos fuimos encaminando. Me tocó una época media politizada, o politizada y media, en esos años. Estaba muy reciente la cuestión de Tlatelolco, 68. Todavía se venía arrastrando la situación de madera, 65. Y posteriormente el 71. Y bueno, de cierta manera, por ser de donde provenía yo, de la sierra, no me metí en ese tema, ¿sí? Mi labor en esta universidad era, pues, estudiar por el esfuerzo que estaban haciendo mis padres en poder sostenerme de alguna manera aquí en la universidad. Y, pues, dedicábamos el máximo de esfuerzo y el máximo de tiempo en el estudio. Yo casi no fui político dentro de esa época, ni hasta la fecha. Sin embargo, nos tocó una época muy difícil porque cada año había huelgas de diferentes tipos y duraban dos meses. Yo recuerdo a algunas gentes vagamente, no quisiera ni mencionarlos para no herirlos, ¿verdad? O sea, que meneaban todos esos tipos de grupos que únicamente lo que lograban era perjudicar a aquellos estudiantes que de veras quisieran aprovechar el tiempo, ¿no? Recordarte que en ese tiempo era de dos años la preparatoria. Había secundarias también ahí. Entonces, yo no me involucraba mucho en eso, pero sí, pues, nos perjudicaba, ¿no? Porque nosotros veníamos a estudiar, no hacer huelgas, ni mítines, ni nada. Tengo tan presente un año, el segundo año, que llegué una tarde y estaba en la asta bandera, estaba la bandera de huelga. Válgame Dios, ¿y ahora qué traen? No, era un día en apoyo a Vietnam, ¿sí? Y todo eso, pues, nos fue fortaleciendo de alguna manera, nos fue haciendo más fortalecidos en todos los aspectos. Yo llegué muy joven aquí, de 15 años, y fuimos caminando y rebasando las barreras que se nos presentaban. Este, te digo, fue un ciclo, pues, de universidad muy, con muchos movimientos, pero afortunadamente, este, logramos pasar todos esos momentos tan difíciles, ¿no? Yo recuerdo mucho, con mucho cariño, a mis maestros en la preparatoria, maestros que posteriormente, pues, se pasaban a las facultades. Recuerdo mucho a un químico, el químico Curiel, a química. El maestro Vargas Curiel. Vargas Curiel, muy estricto el hombre, pero muy recto y muy profesional. Recuerdo también vagamente, o no vagamente, sí lo recuerdo bien, al ingeniero Medrano, José Medrano, me daba matemáticas. Y tengo una historia, una anécdota muy bonita, que la llevo con un recuerdo muy particular. Había una maestra de inglés, que, por cierto, creo que hace poco falleció. Nosotros le decíamos la ratona. Era chapita, nos daba inglés, ¿no? Entonces, en las primeras de cambio, cuando pasaba lista, porque era la costumbre, pues, de que se pasaba lista, pues, Pérez Ochoa Salvador presente. Y así sucesivamente, yo recuerdo muchos compañeros, Lagarda González, Rivas Díaz, José Alfredo González, muchos compañeros que salimos en las mismas generaciones de allá de Temuris, y que cursamos, unos cursaron una carrera y otros cursaron otras. Muchos ya están jubilados. Yo ya voy para allá también. Entonces, esa maestra, pues, no sé, le cayó de gracia un apellido. Ya estaba en la lista y luego llegó a un apellido que es Choreño Inés, y dijo, pues, ¿qué es esto? Casi se nos desmayó la profesora, la maestra. Me recuerda que ella creo que es, todavía está activa, pero, pues, son anécdotas que me quedan en la mente, y sobre todo, aquella universidad tan querida, que, pues, yo, ya dentro de mi profesionalismo, he andado por varios estados del país, y cuando miro un camión de la Watch, de los que actualmente tienen, pues, qué bonitos, qué bonitos, ¿no? Porque en aquel entonces, pues, lo más que llegábamos a usar era unos rápidos, los rápidos de mioki, unos, no recuerdo cómo, cuando salíamos a algún lugar, ¿no? No teníamos muchos vehículos, no había muchas actividades como las que actualmente hay. Y, bueno, tratamos de que aprovechar esos, los medios que teníamos entonces, ¿no? Y, bueno, todo austero, pero creo que muy bonito, muy bonito recuerdo, si va a ver. Maestro, quiero preguntarte, ¿qué deporte practicabas? Mira, yo inicié con el béisbol, pero posteriormente le cambié, y ya después de la preparatoria, este, fútbol americano, y te decía ahorita que yo soy doblemente watch, porque yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en la preparatoria, y tuve la fortuna de conseguir una beca en la Universidad Autónoma de Chapingo, y que es watch también. Por eso te mencioné ahorita que soy doble watch. Sí, pues, oye, qué interesante. Maestro, ¿y cómo, cómo, como joven que llegaste aquí a Chihuahua, una ciudad, pues, totalmente distinta, a Témoris, Témoris, Témoris es una tierra caliente, Témoris, está, es, está en la profundidad, ¿verdad?, está en la profundidad de la... Es sierra ya bajando y rumbeando para Sinaloa, pero hay pinos, está a mil cuatrocientos metros de altura, es sobre el ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Ahí llega, precisamente, el ferrocarril. A la estación Témoris, ahí son once kilómetros al pueblo, afortunadamente, este, ya las comunicaciones, este, han fluido, y tenemos carretera pavimentada hasta Babuichivo, de allí se hacen sesenta kilómetros de buena terracería, y llegan al pueblo de Témoris, ahí es actualmente la cabecera del municipio de Guazapares. ¿Y cómo recuerdas ese, esas partidas de tu terruño, maestro, el despedirte de tu familia? ¿Cómo la recuerdas? O sea, ¿cómo, cómo, qué despierta ese recuerdo del momento de tener que partir, siendo muy joven, a un lugar totalmente desconocido? Mira, Gabriel, este, te voy a platicar mis anécdotas. Efectivamente, este, en esa población que actualmente tiene hasta preparatoria, ¿sí? Este, cursé en la primaria, como te comentaba, en la secundaria, pero tenía, tengo vivencias y recuerdos muy bonitos. Los deportes que practicábamos allá en la sierra, en las tardes, porque no había luz eléctrica, ¿sí? Tardes, noches, nos reuníamos en la plazuela del pueblo y jugábamos a la cuarta escondida. Esos eran los juegos peligrosos que usábamos en ese entonces, las actividades, jugábamos a... La cuarta escondida, disculpa, es un cinto que se enredaba, ¿no? Y se guardaba por ahí en algún recuerdo. Se sentaba uno y así en círculo, y efectivamente era un cinto enredado, y lo traía una persona, eran cinco, diez los que estaban en el círculo y se enredaba el cinto y se iba caminando alrededor por atrás y se lo dejaba a uno y tenía que estar muy abusado porque si no se lo dejaba, él daba la vuelta y empezaba a chicotearlo, como decíamos nosotros allá. Esos eran los juegos, el trompo, las encantadas, también jugábamos con las muchachitas, ¿no? Al burro seguido. Esas eran las actividades de ese entonces y las recuerdo tan perfectamente ahí en el pueblo de Témoris, en el centro de Témoris, como decimos, había una caseta, le decían la charanga. Allí vendían raspados y había música. Y está actualmente, ya no está, pero un árbol, un árbol muy antiguo y ahí nos juntábamos toda la parvada, ¿no? Te voy a contar también rápidamente, en ese entonces, en 1900, yo nací en el 56, por ahí el 65, el 66, a los 10 años, la única camioneta que había en el pueblo era de mi padre. Era una Studebaker 36. En esa camioneta subió de la estación Témoris al aeropuerto cuando se inauguró la placa, porque ahí en la estación se inauguró la placa del ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. En 1964, si la memoria no me falla, el presidente Adolfo López Mateos llegó en un tren y el gobernador de Sinaloa y el de Chihuahua, ahí se toparon en la estación Témoris. Hicieron un gran espectáculo, muy bonito, ¿no? ¿Qué mes sería, maestro? Noviembre. O sea, estamos prácticamente celebrando, se estaríamos celebrando... Si alguien sabe más que yo, me corrige, no quiero cometer alguna imprudencia. Habla del 64. Del 64. Estaremos hablando de 50 años. Así es. Entonces, ahí se cruzaron el gobernador, el piloto del gobernador se fue, él se fue en el tren del gobernador y el presidente de la república y el avión del gobierno se fue a Témoris, a la pista, a esperarlos, para que cuando terminara el evento, pues de ahí de Témoris ya volara a Chihuahua. Más sin embargo, el evento se tardó por circunstancias bonitas, se alargaron los discursos, etcétera. La barbacoa, hubo miles de tambos de barbacoa, me platican a mí. A mí no me tocó ir, una hermana, Irma Leticia Pérez Ochoa, si me está escuchando en este momento, un saludo, hermana. Sí estuvo presente en la placa, porque formaron grupos de niños en la placa. Entonces, el piloto se desesperó y se estaba haciendo tarde para el regreso de, de cómo se llama, de la comitiva presidencial y tuvo la idea de ir, de ir a ver dónde andaban, pues, él volando, sobreneta, a ver dónde estaban. Y venían pasando el puente de Aguacaliente, casi colindando con Silaloa y se le ocurrió, creo que era el Capitán Fierro, si no mal recuerdo, o Varela, no recuerdo. Se le ocurrió a este señor, está el puente, pasar, ladear el avión y pasar por abajo del puente, ¿sí? Y le tocó al presidente de la república ver eso, pero no, no era el espectáculo planeado, ¿sí? Y vio al presidente de la república esa acción, inmediatamente le ordenaron por radio que volviera a repetir la acción. Para no hacerte la larga de esta historia, se emitió un timbre postal conmemorativo a la inauguración de la placa, pero sale el avión abajo del puente volando. Un día te lo voy a mostrar y bueno, fue creada esa estampilla, ¿no? de ese evento y bueno, tengo tantas vivencias, yo cuando nos tocaba llevar el agua caliente para el chocolate, para el chocomile, llamamos nosotros en esas épocas, eran los programas que teníamos de parte de alguna dependencia, hoy se desola a lo mejor, y a cada día nos tocaba llevar un balde de agua caliente y ahí en la mañana hacíamos el chocoleche que le llamamos nosotros y nos daban el chocoleche con un pan, eran los desayunos escolares que teníamos en esa época. Maestro, dos situaciones, me llama la atención porque prácticamente cuando ingresas a la escuela preparatoria de la universidad, te corresponde ser la última generación de la escuela preparatoria, porque en el 73 precisamente nacen los colegios, se da esa transición y desaparece la escuela preparatoria y surgen los colegios de bachilleros. ¿Estamos en lo correcto? Estamos en lo correcto. Se da esa transición. Se da esa transición poco no favorable o poco no afortunada porque en el último momento, creo que fue en junio del 73, pues tuvimos que hacer desbandada prácticamente porque se vino los cambios, los cambios que muchos sí esperaban y otros no esperábamos y la poca experiencia pues nos dio como resultado que andábamos tambaleando, pero afortunadamente llegamos a sacar los correspondientes certificados que nos acreditan como ex preparatoria en la preparatoria. Lo que pasa es que la escuela preparatoria tenía una tradición muy fuerte en la comunidad de Chihuahua. Cargaba toda esa tradición de más de 119 años del Instituto Científico y Literario y esa transición que también lo comentaba otro de nuestros invitados que fue un poco difícil y dolorosa cuando pasa del instituto a ser parte de la universidad y luego posteriormente unos años después volver a transitar al cambio y pues en este caso desaparecer, maestro. Pero la escuela preparatoria había un sello característico, los círculos fraternales, los grupos que albergaban precisamente la escuela preparatoria tenían una penetración muy fuerte en la comunidad. Pues era parte de la esencia de Chihuahua la escuela preparatoria. Sí, mira, y más que todo la penetración que tenía la preparatoria no había muchas preparatorias, no había mucho de dónde escoger y gracias a que nos dio cabida la universidad a través de la preparatoria pues pudimos salir adelante, pudimos lograr los objetivos que nuestros padres fincaron y la responsabilidad que fincaron en muchos serranos, había muchos serranos, había mucha gente, hay mucha gente valiosa en las instituciones actualmente, en dependencias, en secretarías del gobierno que son de origen serrano y que vivieron esos momentos. Sí, vivimos unos momentos difíciles al final cuando esa transición, ¿verdad? Pero supimos soportarla, supimos superarla y seguir adelante. Y la migración es un fenómeno pues que se ve de manera natural, nuestro. La migración ya sea en busca de mejores oportunidades, regularmente nos lleva precisamente pues a buscar esos horizontes, ¿verdad? El tener que abandonar el terruño para probar nuevas suertes, a veces con mucha incertidumbre, pero hoy en día pues nos damos cuenta, maestro, que pues valió la pena en este caso, en el caso particular tuyo, el abandonar el terruño y pues venir a buscar nuevos horizontes, ¿verdad? aquí en Chihuahua. Vamos a un corte, regresamos, me gustaría que me platicaras porque creo que la vida nos manda señales, hoy en día te toca dirigir, maestro, en este caso en el nivel estatal, a Correos de México, por ahí mencionas que desde aquel año 64 lo tienes muy presente, la emisión de ese de ese timbre postal, parece que en tu vida se aparece en varias ocasiones la presencia y el efecto del correo, yo creo que en muchos de nosotros también tiene ese efecto pero que llega hoy en día pues a llevarte a colocar esta posición, a estar en esta posición que definitivamente lo hemos charlado, lo hemos platicado que la vives con mucha pasión el ejercicio y esta tarea profesional pues que hoy te toca encabezar. Vamos a un corte y regresamos para seguir comentando sobre esta experiencia, esta gran experiencia que representa para muchos mexicanos lo que es el servicio del servicio postal mexicano. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos en esta entrevista, quiero agradecer a usted que amablemente pues nos sintoniza a través de Radio Universidad, a través del 105.3 de frecuencia modulada y nos sigue a través del canal Watch Video en YouTube, esta serie de entrevistas que pues sin lugar a dudas marcan toda una época y sobre todo nos permiten reflexionar sobre este gran momento que vive la universidad en donde contamos con unas instalaciones extraordinarias, un reconocimiento y un prestigio entre la comunidad que se ha logrado gracias pues a todo ese esfuerzo y ese tesón de los hombres y mujeres que pues han construido con su trabajo esta gran universidad. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis y la verdad es que quiero manifestar a la familia del joven Enrique Rivero Quintana, un joven estudiante de la licenciatura en ingeniería en minas y metalurgia que desafortunadamente la semana la semana pasada pues perdió la vida en un viaje allá en Puerto Vallarta, la comunidad universitaria pues se encuentra de luto y expresamos con todo respeto a la familia del joven Enrique Rivero Quintana pues las condolencias a nombre de la universidad y pues es una tristeza la verdad que compartimos todos los universitarios toda la comunidad universitaria con su familia y sobre todo pues deseamos una pronta resignación y pues que descanse en paz este joven deportista, joven universitario que bueno pues maestro pues es triste verdad es triste compartir una noticia de este tipo pero que compartimos compartimos con toda nuestra comunidad descanse en paz el joven Enrique Rivero Quintana Maestro preguntarle la vida la vida a veces no las queremos ver pero la vida nos marca ciertas nos manda ciertas señales y ciertas ciertas marcas que que a veces muchos siendo jóvenes a veces nos resistimos en esta charla hemos hemos conversado de un sinfín de cosas pero siempre hay una constante en la presencia de correos en este caso de ese instrumento que pareciera muy simple pero que la verdad es que ha constituido una parte fundamental en la comunicación de los mexicanos y hoy en día a nivel mundial por ahí escuchaba unas cifras que más del 95% de la población en el mundo se encuentra precisamente comunicada a través de todo este gran sistema que es el servicio postal Maestro platíquenos de ello por ahí hablábamos del envío de cartas de la emisión de ese timbre postal en el 64 platíquenos Maestro Mira Gabriel este mi vida profesional ya después de que pasamos por todo lo que te platiqué ha sido muy exitosa me siento muy satisfecho vuelvo a repetir soy ingeniero agrónomo titulado de la Universidad Autónoma de Chapingo de la UACH y bueno a través del caminar profesional este he estado en varios en varias instituciones de carácter federal y la última que me pasó por la mente fue el correo pero que lo llevaba muy dentro de mí mi padre fue 22 años agente postal en Témoris sin recibir ningún sueldo ni nada de tal forma que yo vengo de familia postal más sin embargo a través de los 36 años que ya tengo en el gobierno federal he estado en otras instituciones fortalecido fortaleciendo mis conocimientos y mi experiencia de tal suerte que llegué al correo Gabriel el 2000 con la única intención de estar ahí por mientras para ver que salía afortunadamente las circunstancias se fueron dando primeramente fui encargado de la red postal aquí en el estado luego me nombraron coordinador operativo y tuve la fortuna desde el 2009 de que se me nombrara gerente postal estatal del servicio postal mexicano Correos de México aquí en el estado de tal suerte que ya llevo algunos añitos allí y gracias a Dios que hemos dado buenos resultados como alguna vez te mostré algunas gráficas y por eso estoy allí y yo no tengo el puesto político ni nada no critico esa situación la admiro pero ha sido a base de mi esfuerzo y ese caminar nos ha enseñado que el correo actualmente está vivo hace dos años la licenciada Mascot ex directora del servicio hospital mexicano con el apoyo de Hacienda y del presidente de la república inició una campaña de modernización y de reestructuración del servicio postal de tal suerte que ahorita cubrimos el 98% de la población en el estado contamos con 52 oficinas en el estado somos 504 empleados del servicio postal llevamos excelentes relaciones con el sindicato la mayoría de la gente es sindicalizada y llevamos excelentes relaciones con el sindicato y todo favoreciendo al empleado tenemos suscrito un bono de productividad en el correo del 2014 al 2016 donde por un lado está el sueldo del cartero actualmente y por otro lado está la productividad que la medimos a través de un escáner en todas las empresas del mundo la palabra productividad y actitud están de la mano de tal suerte que tienen su sueldo base y tienen su bono de productividad que es casi el 100% del sueldo platicamos ahorita con algunos compañeros de aquí que ellos trabajan a base de escanear las piezas que tienen código de barras que eso por un lado nos permite la seguridad de las piezas postales y en caso de un reclamo saber dónde se entregó la pieza hasta allí llegamos tenemos casi el 80% de las oficinas con conectividad con internet estamos por aumentarlas el próximo año y tenemos una efectividad mayor o igual a las otras líneas de mensajería tenemos vuelos diarios a México tenemos una ruta troncal de 24 horas del distrito federal aquí tenemos nosotros 12 rutas propias en el estado con vehículos propios y con operadores del servicio postal mexicano nosotros trabajamos un promedio de 3 toneladas de correspondencia aquí en Chihuahua y 3 en Ciudad Juárez tenemos en mente y en en camino muchos proyectos del gobierno del estado generalmente les manejamos los prediales a los municipios que no es cosa fácil y te platicaba la vez pasada que tuvimos la oportunidad de conocer ahí ustedes el edificio que tenemos en Libertad 1700 que tenemos un proyecto muy importante del gobierno del estado y me adelanto a la difusión que era el gobierno del estado porque ya está amarrado el negocio a través del correo te van a llegar tus placas metálicas de tus automóviles a tu domicilio entonces es una tarea bastante fuerte de es llevar y traer placas son 800 mil placas el negocio que tenemos palabrado con el gobierno del estado iniciamos el 2 de enero y es una labor que van a hacer nuestros carteros ellos tienen capacidad de eso y más entonces tenemos el servicio de mensajería express que es la de mexpos tenemos el 40% de tarifas menor a cualquier mensajería en el país y tenemos los mismos tiempos de entrega de qué manera se ha transformado el cartero maestro recordamos esa imagen podemos cerrar los ojos y recordamos al cartero en una bicicleta 28 que llegaba y con un silbato iba pitando cuando llegaba al domicilio de qué manera se ha transformado la esencia es la misma pero se ha transformado en cuanto a lo que es tecnificación ¿cómo percibe hoy en día la gente al cartero? Mira Gabriel el último domicilio cuando yo en la preparatoria aquí en 1973 fue en la colonia de Mirador en la 22 y Tokio 1503 con mi tía Manuela yo todavía tenía a mi novia en la sierra y pues nos escribíamos como muchos nos peleábamos por carta nos mandábamos los besos aquellos estampados en las cartas nos mandábamos perfumes que le mandaban a uno y yo tengo tan presente al cartero en esa área que dependía de la oficina de Palacio Federal que tenemos aquí se apellaba Carrillo no recuerdo el nombre pero yo como estudiaba en la tarde vuelvo a repetir en el turno vespertino pues me levantaba un poquito tardecito y este y cuando oía el silbato del cartero a 3, 4 cuadras salía inmediatamente inmediatamente me salía yo a esperarlo y que gratificante era para mi en esos momentos Gabriel recibir las cartas de mis padres porque ahí con el esfuerzo que hacían ellos me mandaban giros postales dinero 50 pesos que gracias a ellos pues salimos adelante pero cuando llegaba la carta de la novia pues era otra cosa las leías y las reías y todavía tengo por ahí algunas pero luego se transforma y se se transforma la imagen que teníamos del cartero en la bicicleta rodaba 28 su mochila su cachillo una maleta de piel una maleta de piel de cuero y su silbato insiparable por cierto quiero aprovechar si me lo permites claro que si maestro este 12 de noviembre festejamos el día del cartero y el empleado postal porque antes era el día del cartero nomás y nosotros chirrín entonces es el día del cartero y el del empleado postal quiero aprovechar para invitar a todo la gente que nos está escuchando a través de radio universidad a que asista a la libertad 1700 ahí tenemos la presencia de la banda del gobierno del estado nos toca una hora y hacemos entrega de algunos aprovechamos la ocasión para hacer entrega de algunos reconocimientos a los empleados que cumplen 5, 10, 15, 25 y 30 años se les entrega su reconocimiento les damos algunas palabras en conjunto con el sindicato y hacemos un pequeño convivio ese día es feriado para nosotros pero lo aprovechamos para hacer esa actividad y que también los carteros aprovechan ese día para la gente bondadosa que tiene cariño por los carteros que es la mayoría de la gente los padres madres de familia les hacen un pequeño obsequio entonces ellos trabajan también ese día pero si se ha transformado la actitud y las acciones de modernización del cartero tenemos aproximadamente 300 rumbos de reparto 360 para ser exactos en el estado de los cuales 100 son de bicicleta y por qué de bicicleta porque son de las zonas aprovechamos las zonas centros de cada población de cada ciudad para darles el rumbo de bicicleta de las más modernas ya no son 28 con una fabricación especial para el cartero traen sus mochilas y su parrilla pero la gran número de rumbos de reparto Gabriel son de motocicleta sabemos precisamente por lo que te platicaba que las ciudades crecen las poblaciones crecen aquí simplemente en la ciudad de Chihuahua abarcamos hasta las riberas de Sacramento por aquel rumbo de la salida Juárez establecimos hace unos dos meses una oficina postal en Aquiles Cerdán ya la establecemos ahí tiene personal propio y reparto propio para toda esa área de Aquiles Cerdán y la área de Penitenciaría y todo eso pero han cambiado muchas cosas como les decía hoy en día el cartero desafortunadamente porque se les entrega el silbato que es la identidad de un cartero no lo usan son pocos los que lo usan usan forzosamente el escáner o miniclub que portan ellos para entregar la correspondencia hemos tenido la precaución y el apoyo de la directora general en proporcionarles los uniformes a tiempo estamos por entregar antes del 12 de noviembre el 7 aproximadamente los uniformes de este año es un juego son tres uniformes entonces lo portan lo portan más sin embargo ha caído en la en la transición de que entregan a los domicilios antes se entregaban cartas postales la gran mayoría si ustedes recuerdan hoy el 2% únicamente es correspondencia social ¿qué quiere decir correspondencia social? es tarjetas cartas tarjetas postales más sin embargo nosotros recuperamos el mercado con los grandes corporativos con Telmes Banamex etcétera pero son cobranzas la mayoría de los que entrega el cartero estados de cuenta estados de cuenta ya una señora la otra vez me decía no ya lo único que me trae su cartero son puros puros cobros antes me traían cartas y ha cambiado en ese sentido que ya cuando nosotros que tenemos un buzón lo único que sacamos de ahí son estados de cuenta y pues desafortunadamente se ha perdido la cultura de la correspondencia social por el internet porque es más fácil o por el celular mandar un mensaje y ya ya los mensajes que se mandan actualmente o los correos electrónicos como que llevan falta de de cariño a una o de respeto a una cierta persona porque son más ágiles más rápidos más más ahí te va y antes las cartas pues que que recibíamos era con el orgullo y con el sentimiento y con la calidad del ser humano que las escribía debo contarte una anécdota rapidísimo también por allá en 1784 cuando inicia el correo este el que pagaba el porte de la carta era el destinatario así empezó el correo el de si te mandaban una carta tú tienes que pagar el porte por allá en esos años no faltó un de las guerras no faltó un un sabio o curioso que empezó a rechazar la correspondencia y a decir cómo se rechazaba la correspondencia para no pagar en el sobre les mandaban claves dos puntos etcétera y ya sabían estoy vivo sigo vivo y ya el destinatario no quiso pagar entonces después de varios años se tomó la decisión ya en 1800 y feria de que el remitente era el que tenía que pagar el porte de los envíos es una historia una relación que muchos de incluso de los compañeros empleados no la conocen pero estamos vivos el correo sigue vivo la actitud de los carteros es muy positiva debo decirte que estamos en un proceso de certificación tuvimos un proceso de certificación en el 2003 en Ciudad Juárez y les quedó yo siempre lo recalco en las pláticas con mis compañeros la actitud y la disciplina y eso espero que nos quede este en este proceso de certificación que lleva mi compañero en el estado el señor Félix Granados Jaramillo coordinador operativo y estamos en ese proceso de mejorar la actitud ante el público y ante los que utilizan el servicio postal Maestro los caminos se juntan hace 10 años estuvimos en la ceremonia de cancelación del timbre postal conmemorativo al 50 aniversario en este lugar Gabriel en este precisamente en este recinto en la Quinta Gaberos este hoy hoy Maestro estamos a unos días precisamente de volver a cancelar en esta relación pues que ha sido muy fructífera entre la universidad servicio postal mexicano y sobre todo tener la distinción que un egresado de nuestra escuela preparatoria pues esté dirigiendo los destinos de Correos de México aquí en Chihuahua nos volvemos a encontrar de nueva cuenta Maestro si Gabriel este celebramos en este mismo recinto en esta misma Quintas Gameros la cancelación de la estampilla conmemorativo del 50 aniversario de la querida Universidad Autónoma de Chihuahua aquí lo hicimos y hoy se acerca pues la conmemoración del 60 aniversario de la UACH donde nosotros como desde el primer momento que hicimos contacto con comunicación social contigo estamos en la mejor disposición Gabriel de aportar lo que tengamos de aportar lo que las experiencias nos han dado vamos a colaborar con ustedes en la emisión de un video para 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 decir que el correo está presente no nada más en la ciudad en las comunidades más alejadas de la sierra ahí estamos ahí está el cartero ahí están las motos ahí están las bicicletas entonces decirle a nuestra querida comunidad universitaria a nuestra comunidad social de Chihuahua que el correo está vivo y está llegando a lo más recóndito de las poblaciones del estado donde no llega las águilas dice el lema de los aviadores donde no llegan ninguna mensajería todas las mensajerías privadas nos depositan la correspondencia que el usuario les deposita a nosotros para que nosotros vayamos a aquella sierra a aquel lugar y entregarla entonces reitero mi disponibilidad como egresado de la UACH y como servidor público y como el gerente postal estatal del servicio postal mexicano a lo que corresponda a lo que interese para celebrar 60 años de la Universidad Autónoma de Chihuahua y maestro yo una invitación a los a todos los chihuahuenses a retomar esta bonita tradición que es escribir escribir este a un ser querido a un amigo es un mensaje personalizado muy interesante que nos permite estrechar y acrecentar los lazos de personas hoy en día pues bueno como usted lo comentaba la tecnología nos permite estar comunicados de manera instantánea en el momento mismo pero se ha perdido precisamente no únicamente la calidad sino la calidez que conlleva el tomarnos un tiempo y escribir un mensaje inclusive hasta parar hasta una mala noticia a través de el correo a través de de una carta que puede ser enviada a través del servicio postal mexicano si mira Gabriel este pues prácticamente tú eres muy joven no te tocó vivir a lo mejor las experiencias que vivimos como tú dices hay que retomar esto hay que retomar el correo social es muy bonito en aquellos años en el 72 73 si alguien recuerda de la gente que nos escucha que nos ve en la calle libertad se ponían cientos de imprentas y todos acudíamos a que nos hicieran la tarjeta postal de navidad personalizada con el nombre de uno 100 50 diferentes como estuviera uno del bolsillo pero se ponían las imprentas cada año a mí me tocó 2-3 años y era el sentir en más ya tenía la lista de a quién mandárselas luego que hacías te entregaban las tarjetas postales de navidad inmediatamente acudías al palacio federal donde estaba el servicio postal en aquel entonces si alguien recuerda había una mesa muy grande al centro se llenaba allí se ponía uno a escribir las tarjetas y inmediatamente compraba su estampilla su timbre y las depositaba que bonitos aquellos tiempos oiga el detalle la inversión la importancia de la inversión del tiempo eran 5 10 minutos que tenía uno que dedicarle pero era dedicarle tiempo yo creo que los vínculos humanos se fortalecen en la medida en que nos dedicamos tiempo y fíjese que más allá de que ese tiempo de las postales todas las casas tenían su arbolito de navidad y las forraban con tarjetas postales que recibían desafortunadamente se han perdido esas tradiciones tan bonitas y yo aprovecho el tiempo para invitarlos a que acudan al servicio costal mexicano porque mucha gente piensa inclusive que las estampillas eso que ya desapareció no 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 mira la tecnología nos ha nos ha nos ha impuesto otros quehaceres pero la estampilla sigue vigente acabamos de cancelar una de Paquimé hace un mes cancelé la de la universidad del instituto tecnológico de Ciudad Juárez de los 50 años estamos por cancelar la 60 aniversario de la UACH y las estampillas siguen en las ventanillas los que atienden tienen estampillas más sin embargo la tecnología nos ha nos ha puesto inmerso en esto y ahora sacan un ticket una que es tiene el valor pero no tiene la significancia de una estampilla hay muchas gentes que acuden al servicio postal a la ventanilla a depositar una carta y no aceptan el ticket quieren un timbre y nosotros recibimos alrededor de cuatro emisiones postales por año y el servicio postal hace alrededor de 60 80 emisiones en el año nosotros recibimos dos o tres al mes y las ponemos a la venta en todas las oficinas del estado la estampilla está viva si tú dices quiero yo timbres te dan timbres bueno pues hay que atender a esta invitación y rescatemos esta gran tradición que nos ha servido para comunicarnos aquí en la misma ciudad o con familiares con personas lejos en otros países lo podemos hacer a través del servicio postal mexicano nos aprovechemos esta gran oportunidad y sobre todo pues estaremos celebrando los invitamos a celebrar estaremos difundiendo a través de radio universidad la fecha exacta para la cancelación de este timbre postal conmemorativo que seguramente será en este bello recinto la quinta el centro cultural quinta gameros que al igual que el servicio postal mexicano está más vivo que nunca maestro cumpliendo con esta función agradezco a nombre de la universidad el que haya el que hayas maestro este tomado pues nos hayas aceptado esta invitación para charlar y recordar aquellos tiempos de nuestra gran escuela preparatoria de la universidad autónoma de chihuahua si algún compañero este de generación de mi pueblo me está viendo le mando un caluroso saludo conozco a muchos muchos han sido son profesionistas actualmente y pues le mando un gran saludo aquí está salvador pérez en el correo y sigue vivo igual que la quinta gameros claro que sí bueno pues a usted que nos escucha a través de radio universidad le agradecemos su preferencia el hecho de que nos sintonice todos los lunes para llevarle en este 2014 año de celebración del 60º aniversario de la universidad autónoma de chihuahua el poder llevarle este programa de los fundadores que con todo gusto compartimos con usted a nombre de la universidad autónoma de chihuahua tenga un excelente día lo espero el próximo lunes de chihuahua de chihuahua de chihuahua de chihuahua de chihuahua de chihuahua Gracias por ver el video.